Hola a todos, te saluda Yanni Cruz, espero que te encuentres muy bien y que sobre todo hayas tenido una maravillosa noche, señores, y un día más, ¿no es cierto?, que Dios nos da la oportunidad para poder hacer cosas lindas y maravillosas. Y este video simplemente es para darte un pequeño consejito, entonces ya me encanta, ¿no es cierto?, y no consejos, sino compartir ese tema un poquito corto, no me va a ser muy largo el video, ¿no es cierto?, y es el siguiente. La famosa palabra, ¿tú sabes la famosa frase?, perdón, sería una palabra, la famosa frase, mañana comienzo, mañana comienzo esto, mañana comienzo aquello, mañana pinto la casa, mañana arreglo la ventana, mañana arreglo el jardín, mañana arreglo el carro, mañana hago esto, A, B, C, D, F. Te quiero recordar que el mañana que dijiste ayer es hoy, así es que no sé qué hora sea en tu país de origen, pero ya es hoy, así es que vamos, comienza con esa promesa, tómalo como una promesa que tú hiciste ayer. Señores, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, tal vez hoy sea la única oportunidad que tenemos para hacer eso, que tú quieres comenzar, tal vez Dios dice, este es el único día que puedes, este es el único segundo, esta es la única hora, este es el único momento, te tienes que decidir ya. Ya te di chance que te decidieras ayer, antes de ayer, el día antes de ayer, la semana que pasó o el mes pasado, hoy ya quiere Dios que te decidas, hoy ya quiere Dios que comiences, hoy ya quiere que no dejes, en espera, eso que tienes que comenzar. Así que no sé qué es, es tu vida personal, siempre lo digo, pero lo que sea, comiénzalo ya, lo que sea, comiénzalo hoy, solamente eso te quiero compartir, sentí en mi corazón el deseo de querer hacernos, cierto, este video y quererlo compartir contigo y decirte que lo que tienes, lo que dijiste ayer que ibas a hacer, tienes, debes hacerlo. Vuelvo y te lo repito, tienes, debes de hacerlo, no dejes en espera más eso, ya no lo pienses más, ya no tengas dudas, ¿por qué dudas? La duda mata sueños, la duda mata esperanzas, la duda, señores, es un enemigo. Mira que yo no creo en los enemigos, no los tengo, bendito sea Dios, no tengo enemigos, soy persona que puede decir, bueno, si le caigo mal a alguien hasta ahora, nadie me lo ha dicho, bendito sea Dios, y bueno, es lógico que alguien te diga, no es cierto si le caes mal o no, pero trato de llevarme bien con todo el mundo, pero ya ese sería otro tema. Pero lo importante es de que inicies eso que tienes que iniciar, independientemente sea como sea, tal vez ayer tenías todas las ganas y toda la fuerza, por eso te estoy diciendo, tal vez hoy es el único día para esa gran oportunidad de tu vida. Y tal vez tú no te estás esforzando lo suficiente para tomar acción en eso que debes, que tienes que hacer. Así que te invito a que reacciones, te decidas y comiences, no sé qué es, te lo estoy diciendo, es tu vida personal, pero lo que tengas que hacer hoy, hazlo ya. Con eso me despido y te espero el domingo con el tema de la semana. Ya sabes, todo lo que yo comparto contigo simplemente es para crecer, porque quiero que juntos nos convirtamos en mejores seres humanos. Enseñan y cruz, me despido por ahora. Buenos días para unos, buenas tardes para otros y buenas noches para unos tantos más. Gracias, un beso para todos.